Primero, muchas gracias a Juan Fernando por aceptar venir a este Zoom y muchas gracias también a Carlos Belandia, a quien yo le digo Felipe Torres, lo conocí hace muchísimos, muchísimos años en la cárcel de Itaúí, en la época en que Uribe negociaba con el ELN. Tema que menciona Juan Fernando en su libro, en algún párrafo, eso yo creo que era como 2006 o antes. Entonces, como ustedes saben, el libro se llama Cartas a mi padre. Es un libro absolutamente conmovedor, con un prólogo o una introducción muy bella de Ricardo Silva y una introducción desgarradora de Juan Fernando, a quien el ELN le mató a su papá cuando entraba al consultorio, su consultorio médico. Pero yo creo que el problema fundamental o el dolor fundamental de Juan Fernando no era simplemente la muerte y la falta del padre, sino la falta de su mejor amigo. Tema que yo entiendo muy bien, porque para mí mi padre era mi mejor amigo y eso es una cosa que no se supera. Juan Fernando, cada 8 de agosto, cuando se cumple un aniversario de la muerte de su padre, en el diario La Opinión de Cúcuta le escribió una carta. Una carta en la que le cuenta cómo ha sido su vida en el último año, cómo han sido esos sentimientos de él que no cambian a pesar de que han transcurrido 25 años y estas columnas comienzan llamándose un año después y la última 25 años después. Yo recuerdo que yo escribí un librito que se llama Adiós a la guerra, que digamos hace un resumen muy, muy, muy apretado, corto, pero fácil de entender para la gente. El libro de la guerra en Colombia, aunque menciona la guerra de los mil días, es fundamentalmente desde la muerte de Gaitán hasta los acuerdos de paz de Santos con las FARC. Pero el libro tiene un pedazo de testimonios de víctimas, pequeños testimonios de víctimas. Entonces yo recuerdo una de esas víctimas es Juan Fernando. Él era ministro del interior y obviamente no tenía tiempo de nada y entonces me invitó a que la entrevista la hiciéramos en un avión, que no sé si recuerdas, Juan Fernando, que nos llevaba de Bogotá a Popayán y luego a Nariño, ¿te acuerdas? Así fue. Y entonces yo comencé a preguntarle la historia y no se me olvida, tal vez ahí iba, ¿quién iba? ¿Iba Rafael Pardo? Tal vez, no me acuerdo, iba. Iba Rafael, iba Guillermo Rivera, sí. Guillermo Rivera, bueno. Y cuando llegamos al momento en que Juan Fernando en Grecia, porque él era embajador en Grecia en ese momento, estaba muy contento en Grecia, había como dejado la política. Se despide, recrea el momento en que se despide su padre en el aeropuerto y le dice adiós así con la mano. Tuvo una explosión de llanto muy impresionante. Y Guillermo y Rafael miraban aterrados. Y bueno, eso fue como una explosión de dolor. Y estamos hablando del año, pues era el gobierno de Santos, ¿el año qué era? Dos mil. Dos mil dieciséis, tal vez. Dos mil dieciséis. Entonces me contaba Juan Fernando, pues eso lo cuenta en el libro también, pero pues obviamente los recuerdos que yo tengo de esa entrevista son, son, yo generalmente tengo mala memoria, pero esa entrevista la tengo muy presente. Como cuando él era estudiante, compartía con su papá, que era de Cúcuta y era parlamentario, entonces tenía que venir a Bogotá entre semana. Él estudiaba en los Andes, entonces compartía con su papá un pequeño estudio y ahí vivían los dos como sardina en lata, pero felices, oyendo música clásica, haciendo chistes, comiendo comida árabe. Estaban hablando de todo y sí, fueron construyendo una amistad que yo creo que no ha terminado y no ha terminado en la medida en que siguen estas cartas. Pues hoy es un día especial porque está Juan Fernando aquí y está Felipe Torres, quien entonces era dirigente del ELN, preso en Itagüí. De las cosas que reitera en el libro Juan Fernando, que me lo ha dicho a mí, que me imagino que también a Felipe se lo ha dicho es, ¿por qué lo mataron? No ha podido saber por qué mataron a su padre y de alguna manera siento que a él le queda esa espina. Yo después de esa entrevista llegué a la conclusión de que de que él es un tipo que es incapaz de odiar, es un ser humano, Juan Fernando, esencialmente bondadoso y sin rencores. Pero le queda esa espina que él necesita, digamos, sacarse el corazón para poder de pronto acabar de pasar la página. ¿Por qué lo mataron, Felipe? Gracias. Patricia, te agradezco inmensamente la invitación. Mi saludo para ti, para todos los presentes. algunas personas alcanzo a conocerlas y doctor Juan Fernando me complace verlo y he acudido a esta invitación porque de estas cosas hay que hablarlas el país hoy en día se apresta hace esfuerzos y yo creo que hace también sus mejores esfuerzos por cerrar este conflicto abierto desde hace cerca de 60 años y nos vamos aproximando a otro tipo de escenarios de entendimiento de avenimiento de conversar y de aclarar cosas entre eso los hechos de las violencias y cosas que nos han dolido a unos y a otros esa pregunta porque es la pregunta casi que universal de toda víctima en esta en este y sobre todo víctimas y injustas es decir no había razón de que que no se tenía una participación activa en el conflicto una cosa es cuando se está si es un soldado o si es un combatiente salta a la vista la explicación casi que no es necesaria la explicación ¿por qué murió? porque tenía un arma en las manos porque estaba en una batalla pero quien no lo está ¿por qué es matar? esa es la pregunta en términos generales de las víctimas esa es la pregunta que se hace en mi casa ¿por qué desaparecieron a un hermano mío? al menor de todos ¿por qué? bueno aquí hay algunos que dicen bueno es por la militancia de Carlos hay una retaliación pero aún aún dicen una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa pero son los dolores que cargamos creo yo y me voy a atrever a dar una explicación una explicación que no necesariamente sea la que el ELN pueda aceptar o que alguien del ELN pueda compartir es la que yo con la que yo me explico y he tratado en algunos casos sobre esto sobre esto en el ELN desde 1983 cuando el ELN se junta después de haber estado casi al borde de la extinción y se había roto en mil pedazos a partir del 83 vuelve y se junta pero esto de juntarse era como coger un cristal roto y pegar un pedazo con otro quedan los bordes es decir quedan unas fronteras juntos pero con unas fronteras quería decir que cada pedazo tenía su singularidad su particularidad e incluso sus mismas diferencias pero para estar juntos pues nos pegábamos y esto llevó a que cada estructura tuviera como un margen de maniobra como ciertas libertades y a eso se le denominó autonomía táctica esa tal autonomía táctica le permitía a los grupos de las ciudades a los frentes pudiéramos decir actuar por libre hacer cosas pero se había planteado incluso una regla que no podían ninguna estructura podía desarrollar actividades que tuvieran un impacto del orden nacional pues a la larga eso no lo cumplió absolutamente nadie todas las estructuras hacían cosas y entre cosas más escandalosas o cosas de mayor impacto pues mucho mejor porque se estaba en un debate político al interior del ELN a esa manera de debatir se le denominó el debate en caliente y el debate en caliente era apuntalado con hechos militares si una estructura o un frente o un grupo urbano quería hacerse oír y que todo el ELN lo escuchara entonces ponía una bomba y lo más grande que fuera o decía el mayor daño llamaba mala atención para ser oído al interior del ELN y los hechos me han dado un poco la razón en 1983 cuando el presidente Belisario Betancur abrió los diálogos los diálogos de paz una manera de cerrar toda posibilidad de diálogo un grupo fue secuestro a su hermano al hermano del presidente a Jaime Betancur Cuartas magistrado del Consejo de Estado lo secuestró lo secuestro y generó un hecho político de trascendencia si nacional que incluso améritó que el presidente de Cuba el comandante Fidel le hiciera una reconvención pública al ELN esto generó fuertes tensiones obviamente el ELN no hizo diálogos con el presidente Belisario pero años después cuando se plantea lo de la años después con el presidente en el gobierno de de perdóname espérate de luego luego vino el sí pasaron unos años el ELN se metió pues en una confrontación bélica total toda la década del 80 y los comienzos del 90 incluso pues estuvo el escenario de la asamblea nacional constituyente y el ELN y las FARC no participaron luego viene el gobierno del presidente del presidente Ernesto Sanper Pizano allí se abrieron unos espacios de diálogo y de conversaciones yo estuve en la apertura de esos diálogos porque la puerta que autorizó abrir el ELN la dirección nacional y el comando central fue la de la cárcel algo así como inicie en una exploración nos dijeron a Pacho Galán y a mí ustedes que están en la cárcel empiecen a explorar a ver cómo es la cosa con el presidente como el presidente Ernesto Sanper Ernesto Sanper pues sí así iniciamos las conversaciones se creó una delegación del gobierno un alto comisionado lo creó el presidente esa figura la creó el presidente Sanper y empezamos a tener un relacionamiento muy sostenido con primero con Carlos Holmes Trujillo posteriormente con con José Noé Ríos con Daniel García Peña y un equipo de asesores estaba Alejo Vargas estaba también caramba se me escapa ahorita bueno otros Alfredito Molano bueno y otras y otras personalidades democráticas y de la academia apoyando estos diálogos esta esta apertura de diálogos con el presidente Sanper no gustaba en algunas estructuras y había ese debate y una manera de expresar su inconformidad o su o de decir que lo que había que hacer era profundizar la lucha armada si era haciendo hechos de gran trascendencia y creo que en ese contexto es que se da el asesinato el crimen si de del padre de Juan Fernando un crimen que no tiene más explicación que no tiene más explicación porque también estuvo acompañado por otra estructura que también hizo algo parecido algo parecido como fue el atentado al presidente Aurelio Iragorri Ormaza presidente del congreso en esa época durante el gobierno de Sanpero ocurrieron esos dos hechos de gran trascendencia años después con el siguiente gobierno con Andrés Pastrana ocurrió la captura de un avión entero con todos los pasajeros ocurrieron los hechos posteriormente el secuestro de toda la feligresía que estaba acudiendo a una misa en la iglesia de la María y posteriormente en una celebración de día de madres capturaron a cerca de 80 personas que estaban en un estadero familiar en el kilómetro 18 y todas estas eran situaciones para presionar un debate político interno posteriormente sí hay una cosa que es los seres humanos yo me acuerdo y a mí es una imagen que tampoco se me borra alguna vez que fui a la cárcel de Itagüí ustedes con Pacho Galán tenían un apartamento y yo quise entrar al baño te dije a ti y tú me dijiste sigue a mi cuarto y en la cama tenías una cama semidoble ahí había un mico de peluche me llamó mucho la atención sobre la cama y cuando salí te pregunté y qué hace este mico de peluche aquí dijo es que lo tengo para jugar con mi nieta cuando viene a visitarme entonces esa dimensión como que se les olvida aquí yo quiero leer un un parrafito del libro de Juan Fernando dice papá te fuiste y nos dejaste en una soledad insoportable la tristeza es el estado natural del ser humano pero esta sensación de vacío desorientación e indefensión en que quedamos no lograremos superarla nunca antier me enteré de tu injusta muerte con Daniela sentada en mis piernas y me preguntó llorando lo que pasaba lógicamente no le respondí unos momentos después soñé nuevamente como cuando era niño que en cuatro o cinco años podría explicarle a Daniela por qué no pudo seguir disfrutando a su abuelo comenzaría diciéndole que unos señores que pregonaban luchar por los pobres del país le dispararon cobardemente que unos señores que afirmaban buscar la paz no le permitieron seguir viviendo que unos señores que decían defender la soberanía nacional habían decidido asesinarlo en su infinita soberbia o sea cómo es posible que se divorcie digamos el lado humano que reflejado en el osito de peluche de del actuar de la gente si no sé que si me explico sí sí yo creo que este ahí a veces creo que yo creo que per se la guerra es es inhumana y lleva a los seres humanos al borde no solamente de la irracionalidad creo que de la demencia sobre todo porque se pasa por encima de cualquier consideración e incluso de sentimientos allí no se sopesa si este señor tiene familia si a quién le dolerá qué pensarán sus hijos o qué tanto dolor se va a generar si con ese hecho no aquí había un debate de por medio una discusión y había que hacer un hecho contundente para sentar un punto de vista eso de eso de que yo denomino si la la el debate en caliente el interior del ELN si sobre eso habrá que hablarlo yo creo que vamos a tener la oportunidad y el y creo que también el doctor Juan Fernando Cristo va a tener la oportunidad porque es su derecho en el en la agenda que se ha pactado hay un punto que se llama víctimas si está muy lejos en el camino para llegar allá pero yo creo que valdría la pena que desde ahora se empezara a interrogar al ELN sobre la necesidad de anteceder de correr en el espacio en el tiempo el tratamiento del punto de víctimas el ELN está obteniendo quinto pero 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 es decir cómo puede hacer Juan Fernando para conocer la verdad tú qué le dices al ELN Juan Fernando qué quieres preguntarle a Felipe bueno gracias Patricia por la invitación nuevamente habíamos hablado antes de comenzar ya la conversación con varios y agradecerte la invitación y encantado de ver a muchos amigos compañeros de defendamos la paz de de cambio y y obviamente a Felipe Torres a quien yo ya lo vi y tuve la oportunidad de conversar igual que que Apacho que Apacho Galán en un par de oportunidades en Antioquia yo estaba estaba escuchando ahora y fíjese que pasan pasan 26 años y uno no termina de 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 conocer circunstancias y de conocer explicaciones la que estaba dando ahora Felipe Torres yo no la tenía yo no la tenía tan tan clara pero me lleva me lleva a a un tema que ha sido la la primera duda que he tenido y que y que la familia ha tenido cuál ha sido lo lo que tú decías al comienzo Patricia como la la espinita clavada en el corazón yo crecí voy voy a contar algo aquí en 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 el compás y escuadra como decía mi papá de de una conversación en zoom de de 30 personas o 35 personas algo 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 muy 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 íntimo muy particular yo yo nací en el año 64 en plena auge de la revolución cubana mi papá estudió en la universidad nacional como lo cuento en el libro su gran orientador digamos su gran inspiración ideológica política a pesar de que él no era militante político siendo liberal fue el profesor Antonio García en la universidad nacional después en los años 60 empezó a ser parte no solamente del MRL como ciudadano no como dirigente del movimiento revolucionario liberal de López sino de los grupos de amigos de la revolución cubana y a mí me me decían de chiquito los amigos de mi papá que lo molestaban a él por ser amigo de la revolución cubana diga cuando usted le pregunten cómo se llame diga que usted se llama el Che Guevara Cristo gustos tomándole el pelo a mi papá sobre digamos su orientación ideológica después termina y para no para no prolongarnos por accidente metido en política por su profesión de médico curiosamente llevado a la política por uno de sus mejores amigos conservador en el gobierno de Pastrana a través de la Secretaría de Salud gobierno de Misael Pastrana y él se sentía muy orgulloso que durante el gobierno del presidente Gaviria él hacía parte de la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores él fue el ponente del proyecto de ley que aprobaba la incorporación del protocolo de Ginebra de Humanización de la Guerra a la legislación colombiana ese era uno como de sus grandes y siempre uno de sus grandes satisfacciones digamos de su vida pública era que había apoyado todos los esfuerzos de Paz de Belisario de su amigo Virgilio Barco de Gaviria hasta ese momento de San Pedro obviamente quien era su amigo y que había votado los indultos del M-19 todo lo que todo lo que sirviera para aclimatar la paz en Colombia entonces esa pregunta que se hacen todas las víctimas legítimamente yo que aprendí afortunadamente a conocer el escenario de las víctimas en Colombia a fondo pues esa pregunta en el caso mío y en el caso nuestro pues es aún más no sé cómo me explico tiene aún tiene aún más valor porque dice uno por qué por qué él no quiere decir por qué no mataron a un conservador o a alguien que fuera enemigo a un tranza de del ELN o lo que fuera sino por qué una persona que obviamente no era amiga del ELN pero que era amiga de buscar un entendimiento entre los colombianos y una persona que su orientación política era de alguna manera básicamente lo que era un socialdemócrata de esa época porque lo asesina entonces nunca nunca hemos tenido esa respuesta a mí francamente las dos conversaciones nunca esperé esa respuesta yo hablé mucho con Sanper después Felipe Torres recordará la reacción de Sanper después del asesinato fue que los trasladó de cárcel los sacó de Itagüí durante un tiempo que era como el mensaje de indignación del gobierno con ese crimen y yo las dos conversaciones las dos veces que nunca esperé de Felipe Torres y Galán la explicación estaban detenidos uno pues asume que no estaban al tanto de la actividad del ELN a pesar de que se mantenían vinculados pero las dos conversaciones largas que he tenido con Pablo Beltrán quien ahora es el jefe de la negociación bastante espaciadas en el tiempo la una en el año 99 en la serranía de San Lucas que relato ahí porque llegamos allá con Horacio Serpa y la otra ya en Quito en la negociación del presidente Santos ya como ministro del interior siempre siempre me dejaron el gran vacío de no tener ninguna respuesta y una actitud y una actitud muy y una actitud muy evasiva que yo también percibí Patricia y quienes nos acompañan siempre que abordábamos el tema de las víctimas en la mesa con las FARC que uno no alcanza a explicarse si es porque hay algo de vergüenza en todos en atribuirse esos hechos o porque es estratégico esperando para el momento como lo dice ahora Felipe como fue el momento de la JEP con las FARC esperando también el tema del ELN el momento de ese acuerdo por eso yo digo que nosotros no vamos a conocer la verdad ni las razones sino cuando se acuerde con el ELN y cuando dentro de ese acuerdo y dentro de los mecanismos de justicia transicional que se pacten tengan que contar la verdad para tener acceso a beneficios jurídicos pero la la gran pregunta al final para terminar es escuchando a Felipe Torres nosotros siempre tuvimos y yo se lo dije una vez a Beltrán es que la reivindicación del asesinato del padre que fue al día siguiente la hizo el COSE entonces yo decía ¿cuál fue el proceso el proceso interno en el COSE o si fue el COSE o yo siempre he tenido la duda si no lo fue yo estoy dispuesto a escuchar otra versión uno tiene siempre la idea que fue el COSE ahora escuchando esto puedo obedecer a esa dinámica regional había un frente urbano desastroso en Cúcuta que hizo mucho daño que fue el Carlos Germán Velasco que ahora entre otras cosas se está reactivando otra vez la ciudad está padeciendo esa situación entonces uno dice uno dice en ese tema el el si fue el COSE pues a uno le cuesta mucho trabajo entender por qué él no esa ha sido como la la pregunta siempre entonces siempre en los niveles regionales nos encontramos con Patricia en la fiesta del Lidu hace unos días en Cúcuta tuvo una conversación que lamentablemente Patricia no pudo asistir porque estábamos a la misma hora con José Estorio Colmenares el director del diario La Opinión a quien el ELN le asesinó a su padre sentado en una mecedora en un balcón de su casa en el centro de Cúcuta con su señora conversamos los dos sobre 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 todo ese tema regional y y y la y conversábamos con él y yo le decía o sea el daño que le hizo el ELN al norte de Santander durante esa década de los 90 más allá del daño personal y familiar fue inmenso fue un daño del cual el el departamento aún no se ha recuperado lo más por eso digo yo que y ahí es la duda que comparto con Felipe Torres parecía una estrategia debilitar de deliberada para acabar la clase dirigente de norte de Santander y la clase empresarial de los años 90 y efectivamente casi o por no decir la acabaron y qué fue lo que surgió de eso miren miren la sin razón de la guerra y de esta violencia una clase de dirigente en este siglo francamente deprimente o sea comparar lo que eran esos dirigentes políticos Argelino Durán Quintero conservadores y liberales y no Gustavo Colmenares o perdonen que hable de mi papá con con lo que hoy hay de alguna manera a nivel regional pues hay una diferencia del cielo a la tierra y es mucho el daño que le hicieron al departamento entonces la gente decía ya ya para terminar que es que los cogieron porque era uno de los dirigentes liberales más cercano a Sanper y quería mandarle un mensaje a Sanper y propinarle un golpe a Sanper pues a Sanper con todo cariño y afecto pues pues sí quería mucho a mi papá pero pues no le opinaron ningún golpe opinaron fue a la familia de una persona que que había que en los 27 años que tuvo de vida pública después de que dejó la medicina o empezó a mezclarla con la política no tuvo una sola duda en apoyar todos los esfuerzos de paz en Colombia y todo lo que significara una búsqueda de igualdad y equidad en el país por su por sus convicciones tú mencionas en el libro que en algún momento una persona te te escribió una carta y era un preso que estaba en la cárcel en Cúcuta que decía que él tenía alguna información sobre la muerte de tu padre ¿por qué no cuentas esa historia? él dice que mataron porque era un explotador del pueblo es lo que dice ahí pero ¿por qué no relatas tú? esa 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 es una historia yo en el 2007 comencé a trabajar en en la iniciativa de la ley de víctimas y restitución de tierra el 24 de julio del 2007 hicimos la primera audiencia pública para escuchar a todas las víctimas en Colombia en el Senado víctimas del ELN de Machuca víctimas de las FARC de Bojayá víctimas de Pablo Escobar víctimas de los de los agentes del Estado todavía los falsos positivos no estaban tan como están hoy en la opinión pública y y después de que hice esa audiencia y que comenzamos a trabajar la ley me llegó una carta manuscrita a la oficina del Senado en una hoja de cuaderno de un señor que decía que había visto por televisión la audiencia que él estaba en la cárcel modelo de Cúcuta y que él sabía que era lo que había pasado alrededor del crimen de mi padre yo como lo he dicho en muchas oportunidades y algunos de los aquí presentes me han escuchado ni yo ni mi familia nos obsesionamos en la vida por la búsqueda de la venganza y casi que ni siquiera suena difícil decirlo por la búsqueda de justicia porque asumíamos que era muy difícil hacer justicia como en efecto no se hizo veinticinco años después incluso Alfonso Gómez Méndez que era el fiscal y era muy cercano a mi padre y a mí el día del entierro en Cúcuta dijo vamos a trabajar y vamos a vamos a capturar los responsables nunca se pudo capturar uno lo soltaban no lo soltaban entonces yo nunca me dediqué a eso pero obviamente una carta de esas yo pues no no la podía dejar pasar entonces llamé a un amigo en Cúcuta que se movía era abogado penalista en ese medio y le dije averígueme si esta persona existe y si está en la cárcel modelo me dijo a los pocos días si existe y está en la cárcel modelo le dije yo le voy a pedir un favor visítelo y dígale que si yo puedo ir a visitarlo que voy el otro fin de semana a Cúcuta que lo podría visitar me acuerdo yo llegué un viernes a Cúcuta en un vuelo temprano y pasé directo a la cárcel que queda allí cerquita al aeropuerto efectivamente fui y lo visité en ese entonces tenía unos 30 años entonces la historia más o menos que que me contó fue y ahora me gustaría compartir eso ya que Felipe todo lo está escuchando eso tampoco lo he comentado mucho en el libro no lo digo expresamente lo visité y este señor me dijo más o menos mire eso había el crimen fue hace 10 años 11 años yo tenía 18 años 19 años yo vivía en un sector muy deprimido de la ciudad dentro de la ciudad de la Juana Atalaya que era el sector donde el ELN tenía una gran presencia y a nosotros nos reclutaron a 10 jóvenes de una misma manzana de la ciudad de la y empezaron a entrenarnos durante un mes más o menos militarmente en una parte ya mucho más adentro yendo hacia el municipio del Zulia en norte de Santander y nos empezaron a entrenar pero no nos decían para qué era decían que íbamos a hacer un acto muy que iba a generar mucho impacto nacional que era muy importante para el ELN pero no sabíamos qué era la noche anterior al asesinato o sea el 7 de agosto del 97 cuando estábamos allí en las 7 de la noche ese sector se llamaba Antonio Santos que era un hervidero de conflicto él el que nos estaba entrenando nos mostró la foto del doctor Cristo nos dijo mañana temprano vamos a ya hay una gente ellos prepararon mucho el atentado porque pusieron una gente a vender limones al frente del consultorio de mi papá mi papá les compraba los limones Patricia cuando llegaba a ellos durante el último mes estuvieron ahí haciendo la inteligencia mi papá no tenía escoltas tenía un conductor en esa época no se utilizaba el cargo blindado generalizado como hoy y una camioneta y él tenía una rutina de parlamentario de provincia se viajaba los martes en esa época no había tantos vuelos en el primer vuelo llegaba el viernes y a las ocho de la mañana llegaba a su consultorio y entonces este muchacho o este señor dice cuando mostraron la foto yo me acordé que ese era un señor que mi abuelita adoraba y yo vivía con mi abuelita y que mi abuelita hablaba muy bien de él y que mi abuelita lo veneraba y entonces yo me quedé paralizado terminó el entrenamiento nos citaron al otro día a las seis de la mañana yo llegué a la casa hice mi maleta no le dije nada a mi abuelita ni a nadie y me fui para Venezuela me volé y me volé para Venezuela al otro día en la tarde que yo ya escuché la noticia en Venezuela llamé a mi abuelita con el teléfono fijo mi abuelita me dijo usted ¿en qué estaba? ¿qué estaba haciendo? ¿en qué estaba metido? asesinaron al doctor Cristo usted estaba dentro de esta cosa por eso se fue y aquí vinieron después del atentado y aquí pues valieron todas las zonas se llevaron y no sé qué cosa eran un poco jóvenes y esa fue la historia pero él después digamos yo quedé un poco pues era un paso adelante en el tema pero pues finalmente terminó diciendo que él no había participado que otros se habían ido para Venezuela yo después le conté esa historia a Beltrán y Beltrán en Quito en una conversación muy larga que tuvimos como de tres horas en la cancillería ecuatoriana me dijo hemos tratado de averiguar cosas pero la mayoría de los que participaron o se fueron para Venezuela y desaparecieron pues los asesinaron y esa ha sido un poco la respuesta ahora decía algo que no he comentado mucho y es que en esa época en Cúcuta había un alcalde un cura que se llamaba Pauselino Camargo que fue elegido como outsider como lo de hoy como rebeldía con la clase política y siempre fue sindicado de que era militante del EL más que simpatizante o algo que era que tenía un vínculo muy grande con el EL muchos sectores políticos en Cúcuta le atribuían al padre ser por lo menos el instigador del asesinato yo nunca supe realmente ni nunca lo confronté ni nunca eso era lo que se decía todos que no somos de provincia sabemos cómo son esas historias e incluso años después de la investigación de la fiscalía apareció otro integrante del ELN diciendo que había habido otros dirigentes políticos un par de dirigentes políticos del departamento no 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 me atrevo de ninguna manera a mencionar los nombres siguen vivos y sería injusto mencionarlos que supuestamente según algunos de esos miembros del comando habían instigado también el asesinato eso es parte de la verdad que como entenderán pues uno siempre sigue buscando y no permite cerrar los sitios ¿tú crees Felipe que si se da el acuerdo con el ELN esa esperanza que tiene Juan Fernando de llegar a conocer la verdad se vuelva realidad? yo creo que sí yo creo que incluso podría estarse mucho más cerca creo que vale la pena que el doctor Juan Fernando buscara la manera de tomar contacto con la delegación no tiene que esperarse a que se empiece a debatir el punto quinto por ya en el 2025 o quién sabe hasta cuándo para poder tratar estas cosas creo yo que se ha avanzado lo suficiente este gobierno ha dado lo ha dado absolutamente todo no ha recibido nada a cambio en el ELN no ha habido ningún gesto una actitud positiva pero yo creo que hoy cuando se está participando la sociedad se está preparando hay más condiciones para pedirle al ELN que se abra y sobre todo que empiece a quitarse esas cargas sobre sus hombros y sobre todo a aproximarse a aclarar estas cosas el ELN yo se lo he dicho de manera pública el ELN tiene que aclarar la verdad y pedir perdón a toda la familia a todos los fusilados y más de 100 fusilados todos revolucionados y los mató adentro en una paranoia terrible eso tiene que esclarecerlo eran también ciudadanos colombianos aunque fueran insurgentes se han cometido muchos crímenes que no pueden zanjarse únicamente con la palabra que fue un error no eso no puede ser o dejarlo no es que escapaba a nuestro control cuando yo acudí a un evento en el que estaba el doctor Juan Fernando Cristo en un evento programado por el centro de memoria histórica había preparado un informe sobre donde creo que se narraba el crimen del padre de Juan Fernando y él estaba allí y yo voy y le pido perdón a Juan Fernando de manera sincera y le pido perdón porque yo me sentí interpelado aunque no tenga ni hubiese tenido ningún tipo de responsabilidad el hecho de hacer de pertenecer en ese momento al ejército de liberación nacional y fungir como como representante para diálogo de paz a mí me me obligaba moralmente a decirle oiga le pido perdón no tengo explicación pero lo menos que puedo decirle como persona creo que el ELN tiene que responder y debe darle las respuestas institucionales más allá de de Pablo el ELN como organización porque fue un crimen y no cualquier crimen el Jorge Cristo Sayun era un patricio liberal de todo un territorio de una región muy conocida muy connotada y creo que es precisamente por eso por su peso político y su peso específico en la región que es asesinado creo que allí no existe en otro tipo de consideraciones querían un hecho grande golpear a alguien grande ahí estaba creo que no había aparte de Jorge Cristo Sayun no había alguien que pudiera superarlo en asuntos de representatividad o simbología de lo que era en cierta forma la institucionalidad o el poder creo yo que esas son las razones por las cuales fue asesinado Jorge Cristo Sayun dos preguntas Felipe tú sientes que tú personalmente te quitaste de encima un peso en las espaldas sí no porque yo creo que el hecho de ser copartícipe de una organización miembro colectivo y miembro de la dirigencia no me hace a mí obviamente no me hace responsable en la medida en que no tomo tomé decisiones pero también me hace responsable en la medida que en colectivo se tomaron decisiones que hicieron mucho daño y el hecho de pedir perdón significa en lo personal un alivio y me sentiré mucho más aliviado el día que el ELN dé la cara al país a norte de Santander la región y a la familia de la familia de Cristo Bustos tiene que haber las explicaciones hay entre la delegación del ELN personas distintas de Pablo Beltrán con las que Juan Fernando tenga más esperanza de encontrar la verdad tú dices que busque a la delegación él ha hablado bastante con Pablo pero puede buscar otras que tú sugieras yo creo que Pablo es la persona indicada primero porque él es el que ha construido como una especie de pudiéramos decir de avenida alrededor en relación con esto de la verdad él es el que acuñó la frase que se ha convertido como en una en un leitmotiv en el sentido de encarar las víctimas con este planteamiento de verdad toda verdad todos eso se lo inventó Pablo Beltrán entonces Pablo Beltrán está dispuesto a trabajar por la verdad y va a ser un importante aliado en esto del trabajo por la verdad no me cabe la menor duda pero lo que dice Juan Fernando lo va a entender en el en el libro y también fue lo que me dijo a mí en esa entrevista es que él percibe como si Pablo Beltrán no se conmoviera en lo más mínimo entonces es difícil si alguien no se conmueve que pueda aportar verdad a fondo no sé qué pienses de eso yo creo que puede ser también en los momentos que se vivan y momentos sobre todo porque cuando hay una puja en una mesa de negociación cada gesto cada acto adquiere un valor y quizás o no quieren o con eso que se dice vulgarmente pelar el cobre o dar a entender o mostrarse débil pero yo creo que también el mismo proceso va modificando las cosas a medida que las personas se van aproximando a la posibilidad de superar una guerra mental moral y emocionalmente las personas van cambiando eso es un hecho eso no es y es inevitable y confío y espero yo que en la medida en que creo yo que del 2017 a la fecha han pasado bastante tiempo y Pablo ha tenido bastante tiempo para reflexionar Juan Fernando tienes algo que comentar no no Patricia muchas gracias realmente ha sido muy muy interesante la la conversación yo 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 tiendo a yo tiendo a estar de acuerdo a mí me tocó ese mismo proceso en la mesa con la gente de las FARC y ese ese proceso yo creo que en eso Felipe Torres tiene tiene la la razón no sé si cinco años después la la segunda y última conversación fue tal vez en mayo del abril o mayo del 2017 o sea hace ya más de seis años empiecen a digamos yo creo que cuando alguien que ha estado contra el estado contra la institucionalidad levantado en armas en guerra con todo lo que significa ello en los crímenes cometidos empieza a pensar en en su reincorporación empieza a pensar que realmente hay una posibilidad de firmar la paz de dejar las armas yo creo que se empieza a a pensar y a sentir de alguna manera distinta yo lo que siempre he tenido la duda realmente y no yo trato es difícil separar la condición personal de las opiniones pero yo creo que yo siempre suelo decir que a mí a mí mi familia mi señora mis hijos la gente más cercana me dice cómo hace usted en la política en el ejercicio de la política para ser tan tan sereno tan tranquilo tan no no salir con emociones al responder ataques etc a gente que le hace daño lo que sea y yo siempre digo a mí francamente después del asesinato de mi papá pues nada peor me puede pasar en la vida creo que todo lo demás es es superable y he luchado y he trabajado como ser humano para superarlo y para para no llenarme de de odio y de y de venganza entonces yo siempre hago la 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 reflexión de que de que en 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 esos escenarios finalmente la gente la gente que está sentada en una mesa de negociación empieza a entender muchas cosas y fue mi experiencia que antes no entendía de uno de otro lado y de eso de eso se trata y por eso trato de separar las dos condiciones así parezca difícil y y por qué digo que trato de separarlas y porque yo lo que todavía no veo realmente yo lo que todavía no veo es una decisión clara unificada como colectivo del ELN de dejar la guerra ojalá esté equivocado ojalá no la tengan hoy y en la medida en que avance el proceso yo creo que yo creo que lo que pasó lo que pasó en agosto fue muy importante fue muy importante o sea yo creo que lo que pasó en agosto del cese al fuego bilateral y la instalación del comité nacional de participación que no es otra cosa que lo que hablamos en 1999 con Beltrán en la serranía de San Lucas con Horacio Serpa de la convención nacional que planteaban ese entonces el ELN para contrastarlo con el proceso del Caguán con las Favre ese era el motivo de esa reunión que tuvimos que yo relato en el libro yo creo que el ELN desde entonces ha seguido en un proceso de discusión y de elegración interna que bien lo relataba Felipe Torres desde el año 83 cuando se reorganizaron sigue hoy 40 años después y es que el gobierno ha entregado todo por sacar adelante el proceso con el ELN en el gobierno de Santos también se hicieron esfuerzos grandes al final en la segunda en la segunda a la parte final pero ese tema de la verdad para las víctimas y de encarar a las víctimas como se menciona se toma esa decisión cuando ya hay tomada una decisión de abandonar la guerra de dejar las armas y de incorporarse yo no sé si estoy equivocado yo no siento hoy todavía yo creo que se ha avanzado pero siento que eso todavía no está interiorizado en toda la estructura del ELN puede ser que Beltrán sí que es el que ha estado liderando todas estas negociaciones durante muchos años pero todavía no hay una decisión y al no haber esa decisión pues obviamente la verdad se regatea la verdad se 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 diluye o la verdad se aplaza que es lo que ha estado pasando durante todo este tiempo entonces yo creo que eso es un tema de reflexión yo la yo yo la verdad con algunos de los que están acá presentes hemos asistido a varios desayunos que nos ha invitado muy cordialmente el Instituto de Paz del Congreso de Estados Unidos con Conotti Patiño que nos ha venido contando un poco los avances con el ELN hablo mucho también con una persona que aprecio le tengo un enorme afecto y es un muy buen amigo como Iván Cepeda ha hecho un esfuerzo grandioso allá en la mesa de negociaciones pero no he querido ahora que Felipe Torres decía hay que buscar eso antes de eso no he querido yo a veces después de haber escuchado tantas víctimas en Colombia ya he liderado el proceso de la ley durante cuatro años contra el gobierno Uribe primero y después con el gobierno de Santos apoyando uno uno en medio de la condición de víctima después de conocer la situación de tantas víctimas en Colombia se siente un poco como una víctima privilegiada o lo es una víctima privilegiada porque pudo reconstruir su proyecto de vida pudo salir adelante pudo construir familia el 98% de las víctimas en este país no lo pueden hacer entonces tal vez yo tengo algo de pudor a la hora de decir pues yo voy a ser privilegiado de poder tener obviamente contacto con la mesa y plantear un tema particular no 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 he dado ese paso y no no he querido darlo lo di en el gobierno Santos porque José Noé habló un día con Beltrán y Beltrán le dijo queremos porque fue iniciativa del ELN ¿me explico? fue Beltrán el que le dijo a José Noé nosotros queremos hablar con el ministro tenemos una conversación pendiente desde hace 17 años que nos vimos en la soberanía de San Lucas que en ese momento claro no estaban pensando para nada la paz y la la actitud de Beltrán fue francamente muy muy decepcionante por decir lo mínimo porque también los relatos en el libro hablamos durante cinco horas sobre la convención nacional sobre el país sobre el norte de Santander sobre el secuestro de ese avión que mencionaba Felipe Torres al comienzo de Avianca sobre el parlamentario Juan Manuel Corzo que estaba secuestrado sobre muchos temas sobre muchos temas y nunca nunca se tocó el tema de mi padre solo ya cuando íbamos a montarnos en el helicóptero cuando Beltrán me dice lo que pasó hace dos años en Cúcuta fue una equivocación fue un error que cometimos no nos cometimos y fue tal vez esa fue la única expresión que hizo y yo estoy de acuerdo con Felipe Torres eso no se puede quedar en una equivocación yo creo que el proceso ante la JEP lo que estamos viendo hoy de los falsos positivos de los secuestros de las FARC todo lo que está pasando en Colombia que a veces en medio de esta controversia esta coyuntura y esta polarización política del día a día no nos permite ver la importancia de lo que está pasando hoy en el proceso debe servirle también al ELN Felipe ¿tú crees que el ELN como organización como colectivo tomó la decisión a la que se refiere Juan Fernando? No lo creo ¿no? No aún no pero es algo que lo va madurando incluso algunas estructuras ya empiezan a su interior a mirar algo así bueno ¿quién está? ¿en dónde es que estamos parados? incluso me cuentan por ahí de que alguien como que han estado empezando a hacer como una especie de encuestas ¿quién estaría en disposición de avanzar hacia la dejación de las armas? ¿quién no? creo que estos signos son signos buenos cuando esto se empieza a verbalizar porque es que en el ELN hubo una época en que la palabra paz no se podía mencionar hablar de paz era casi que hablar de traición o ponerse una situación en el límite porque el ELN no tradiciona al pueblo y la paz es la traición de modo pues que tomar este tipo de decisiones se va a hacer y lo va a hacer pero lo más acompañado posible creo que nadie se arriesgará hacerlo solo bueno yo lo hice y lo que me ha costado y te amenazaron después has estado amenazado por el ELN no amenazado no pero pero si estigmatizado desprestigiado bueno que son otras maneras de fusilar es decir fusilar a una persona está físicamente pero también moral moralmente también se le se puede fusilar pero bueno yo les cuento que yo le puse el mismo mensaje que le puse a Felipe se lo puse a Francisco Galán pero no no me contestó les quiero preguntar a ustedes los asistentes y las asistentes si quieren hacerle alguna pregunta a Juan Fernando o a Felipe lo quiero Patricia Liliana a ver Lili hola muchas gracias Patricia de verdad que todos los espacios este ha sido muy conmovedor es muy interesante y muy fuerte ver a dos personas que se reencuentran además para hablar de estos temas tan complejos y tengo como bueno voy a decir rápido las ideas hoy precisamente estaba revisando un poco la evolución de los procesos de paz y una frase de Gonzalo Sánchez que me pareció tan linda diciendo los guerreros no construyen la paz o sea es muy difícil que lo hagan y finalmente la que tiene que hacer este proceso es la sociedad entonces yo creo que escuchando a Carlos Arturo hoy debe haber una presión muy fuerte por parte de la sociedad civil que no sé cómo la vamos a hacer para que definitivamente los guerreros entiendan que este país no quiere más esta guerra porque creo que coincide un poco y me duele cuando lo plantea Carlos y puede tener razón que no todo el mundo está en la línea de la construcción de paz y luego la guerra en fría y todo esto pues afecta y la otra cosa que me preocupa es cuando van a entrar las víctimas a este proceso de negociación con el ELN la entrada de las víctimas en el proceso de negociación con las FARC fue sensibilizando la cosa y nosotros recordaremos los rostros de los mismos FARC al comienzo también que eran muy parecidos a eso que se está planteando el rostro de Beltrán diciendo las cosas de la guerra dan este tipo de situaciones y como en el camino han tenido que ceder y ceder y ceder al ver el rostro de la víctima y a ver digamos como una actuación creo que el tema de la participación de la sociedad no es suficiente o sea eso es un tema político muy bonito pero ahí no hay entonces la pregunta sería un poco a Carlos Arturo y también a nuestro querido Cristo y es ¿qué hacemos? o sea ¿qué hacemos para que los guerreros entiendan que o sea que si en esa encuesta muchos van a decir no vamos a querer dejar las armas y puede ser hasta viable pues con toda la gente que están matando y los excombatientes de las FARC pues cualquiera también podría decir en un momento dado que no y si están en negocio de la guerra menos pero ¿qué podríamos hacer desde la sociedad civil para poder presionar y avanzar porque yo creo que el mecanismo de participación de la sociedad me parece muy interesante pero no es suficiente si no entran las víctimas y me parece que el proceso en términos de verdad y de justicia va muy lento lo dejo ahí es como la inquietud y la preocupación que tengo Patricia gracias si yo agregaría que estoy completamente de acuerdo con Liliana y tal vez lo he dicho un par de veces en el chat que la única alternativa es que de verdad la gente se levante y les diga señores del ELN no que los queremos más usar más aquí si yo fui a Arauca con invitada por Lucho Celis un viaje que no se me olvidará y y tuve dos dos sensaciones uno el pánico de la gente impresionante la gente tiene pánico de estar en ese sándwich entre el ELN y las disidencias y por otra parte tuvimos una reunión con personas pues como de la base del ELN o cercanas al ELN o de esas organizaciones pues civiles no sé si civiles pero del ELN y la sensación es que es que viven en otro mundo Felipe si lo único que les importa es acabar con las disidencias si no tienen otro otra meta en la vida y la posibilidad de que la gente los rechace como que no se les pasa por la por la mente y la gente con ese pánico que tienen no es capaz de expresar no los queremos más yo no me imagino una marcha en Arauca por lo menos en el momento en que fui no sé si las cosas han cambiado de gente saliendo con carteles y diciendo no más guerras señores del ELN y disidencias que los matan entonces y que tanto les importa una marcha en Bogotá no creo que mucho entonces no sé qué pienses mira bueno y gracias a Liliana por el planteamiento mira yo pude vivir en vivo y en directo el final de ETA yo estaba en España en el exilio y allí fue en lo fundamental la presión positiva de las gentes que se volcaron a las calles se volcaron a las calles el movimiento de víctimas pero también la gente del común y diciendo basta ya basta ya una presión permanente que obligaron a la izquierda a Berchale que era la izquierda social no necesariamente armada pero que en cierta forma se condolía del movimiento armado y lo arropaba y lo ahopaba llega al momento que tiene que hacer ruptura y la izquierda a Berchale rompe con ETA y le dice de manera abierta y pública no más no estamos más con vosotros es la hora de dejar de dejar la lucha armada se quedaron sin absolutamente sin ningún tipo de oxígeno sin ningún tipo de amparo eso no ha pasado aquí en Colombia aquí no ha habido movimiento en favor de la paz que encare a los armados para decirle ya basta ya y lo otro hay una izquierda que por los errores del estado porque el estado incumple esos acuerdos entonces la izquierda en cierta forma dice bueno está bien que haya al menos alguien que le pare la caña al gobierno que cuando el gobierno es faltón que no cumple los acuerdos engaña a todo el mundo firma acuerdos por todos los para incumplirlos entonces eso nos pasa hasta que hasta el día que la izquierda legal y democrática no le diga al movimiento armado que basta ya yo creo yo creo que las cosas no no se van a producir pero sí creo que en la presión positiva de la sociedad de la sociedad empoderada en las calles y tiene que ver en las calles no es de otra manera muy importante y Lorita gracias bueno gracias Patricia y gracias a Juan Fernando y a Carlos por este ejercicio de honestidad con el alma sobre la mesa yo quería comentarle algo a todos pero un poco a raíz de la intervención de Lili yo estoy en el en el en el en el comité nacional de participación y realmente algo que se ha planteado insistentemente es que la participación ciudadana está en el corazón de la negociación está en el corazón del proceso y en el corazón de lo que se aspira a lograr tenemos claramente identificado el miedo de la gente tanto es así que de las cosas que más nos preocupan a nosotros es cómo garantizar esa participación porque la gente tiene mucho miedo yo realmente dudo muchísimo que vaya a haber una manifestación en las calles en 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 los pueblos en los territorios tomados muy ocupados por el ELN porque la gente le da muchísimo miedo muchísimo miedo yo también estuve en Arauca también con con Lucho un poquito antes de la vida de Patricia y y ese y es una población en pánico que las cuatro de la tarde están todos metidos en sus casas y con vallas de lado a lado en la carretera a la entrada de un de un caserío de un municipio diciendo este territorio es del ELN entonces romper esa ese abismo que crea que crea el miedo y que paraliza a la gente es es uno de los retos más grandes creo yo que tiene que tiene la participación yo he tenido la suerte de estar con dos personas del ELN en en las comisiones en las mesas las que estamos trabajando y yo no sé cómo estarán los miles de otros que tampoco sabemos exactamente cuántos son o yo por lo menos no sé exactamente cuántos son pero yo en estos dos veo sinceramente una voluntad de paz es gente que está absolutamente yo creo que hastiados de la guerra hastiados de la muerte hastiados de sembrar miedo y que creo que ya se dieron cuenta que no pues que la violencia no es ninguna solución puede ser un pensamiento muy simplista y muy minimalista pero pero yo digamos por estas dos personas con las que he podido hablar y oyendo a Carlos que lo he oído hoy y en y en los desayunos de de la UCI para los que mencionaba Juan Fernando yo creería yo quiero muchísimo a Gonzalo Sánchez y lo admiro y me parece una persona espectacular pero yo creo que hasta cierto punto la paz si la si la hacen los guerreros la paz si tiene que pasar por los guerreros no solamente por la sociedad o sea por la sociedad también obviamente pero si no pasa por los guerreros pues va a pasar incompleta va a ser como una coladera que no que no que no va a quedar en que no se va a dar el impacto entonces mi esperanza es que que la paz si pase por los guerreros porque los guerreros ya no 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 quieran no quieran más seguir en la guerra y entiendan que la paz es una una forma de construir ese país que que quisieron en un principio cuando cuando salieron a defender unos ideales y muchas gracias de verdad a los dos por por tanta honestidad y por por tanto corazón puesto ahí la pregunta es que pasar por el corazón de los guerreros si yo yo quisiera Patricia a lo que dicen Gloria y Liliana a mi a mi si me parece pensando no digamos desde el punto de vista personal o familiar sino de tantas víctimas del ELN que que hay un y yo no lo he hablado de esto con Otin y con Cepeda que hay un hay un vacío muy grande Liliana tiene toda la razón o sea darle ese protagonismo que es importante que ha sido parte de de la lucha del ELN durante muchos años es una concesión del gobierno muy importante al Comité Nacional de Participación eso está bien pero que que se transmita la sensación de que esto va a sesionar durante dos años y que mientras tanto no pasa nada con las víctimas y no se avanza en esos temas yo creo que hace hace muy difícil lograr credibilidad y lograr legitimidad de la ciudadanía en el proceso yo creo que en la mesa y le dejo esa inquietud a Gloria que está en el Comité de Participación y DLP debería plantearse también ese tema yo creo que Liliana tiene toda la razón un punto de que del proceso con las FARC fue la presencia de las víctimas en La Habana que nosotros pudimos organizar porque así como tú decías Patricia que sentías que en Arauca a esta gente con la gente que había hablado no les interesaba no entendían el rechazo de la gente a lo del ELN las FARC llegaron a Bogotá después de firmar el Acuerdo de Paz convencidos que iban a recibirlos con cargos de bomberos en el aeropuerto Eldorado y con una movilización ciudadana porque eso es el mundo de la guerra y donde viven en ese aislamiento y en esa entonces este proceso eran todas compradas y manipuladas todas y que todo era entonces y eso es natural después de tantos años de conflicto a mí sí me parece que paralelo con el con el tema del Comité Nacional de Participación es fundamental que empiece a avanzarse en un proceso con las víctimas del ELN porque si no sino yo creo que digamos le está haciendo falta una pata que tiene en la mesa coja el proceso y lo otro ya para terminar es que le preocupa a uno mucho y dice Felipe Torres que tampoco he preparado al ELN hoy uno entiende que es un proceso de maduración en el caso de las FARC uno tenía claro que tenían tomada su decisión de desmovilizarse y desarmarse el secretariado y la gente muy tal vez no cuando se sentaron pero sí muy rápidamente a mí la este video que circuló hace unas semanas que no tuvo tanto impacto que yo incluso llamé a Ivana a decirle si era fake o era un video real porque uno ya no sabe de Gavino diciendo que que han podido avanzar con este gobierno porque este gobierno entendió que el proceso no es para dejar las armas me parece de una gravedad pues tremenda y y yo creo que el gobierno tiene que pensar muy bien también en ese tema yo creo que todos los que estamos aquí apoyamos más que cualquier otro proceso dentro de la llamada paz total el proceso con el ELN que es el proceso serio que es el proceso digamos que tiene un marco jurídico claro que sabemos que es la última regla en Colombia pero pero si se sigue transmitiendo el mensaje de que no de que es un proceso que cuya que no estamos hablando de dejar las armas sino que vamos a tratar de hacer una agenda de reforma durante 20 o 30 años cuando esté la sociedad preparada para la dejación de las armas eso eso es muy difícil de venderle al país y a la opinión pública incluyendo a los amigos de 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 la paz ¿no? Sí ¿qué opinas de eso ya para cerrar Felipe? Sí doctor Fernando ha mencionado pues esa casi que anécdota si la de Gavino hablando y dirigiéndose al ELN diciendo que las armas no están comprometidas que nunca han hablado de armas y eso lo tiene muy claro el presidente Gustavo Petro y bueno eso tiene mucho que ver con el debate interno y de cómo es el ELN hoy en día se cree que el ELN es una federación y que está fracturado no el ELN es una organización única y nacional cohesionada pero que tiene agendas diferentes tiene agendas diferentes cuantos territorios tiene en cuantos en cuantos de territorios está y tiene refleja el ELN en sí mismo la diversidad de lo que es también nuestro país país diverso de regiones multicultural y todo esto también se refleja en el ELN y lo de las agendas las agendas han empezado a tomar nombre propio una agenda es la de Pablo Beltrán que es la agenda de la negociación otra agenda es la de Gavino la agenda de los fusiles el de Gavino es el único fundador vivo es el fundador es el símbolo del ELN es el cohesionador es el fiel de la balanza y le está diciendo el ELN tranquilos el día que se vaya a discutir el asunto de los fusiles me lo tienen que preguntar a mí Gavino ya no es el comandante Gavino no tiene autoridad no tiene mando perdón no tiene poder no tiene mando pero si tiene autoridad una autoridad moral de ser el fundador y de ser la persona más querida en el ELN ¿qué quieres decir con los fusiles? ¿qué quieres decir con los fusiles? los fusiles los fusiles Gavino es decir al momento de que se vaya a discutir el asunto de la lucha armada en el punto en el punto quinto allí tendrá que hablar con Gavino ese es entonces él se posiciona aunque no tiene ni es miembro de la delegación es una figura como consejera pero tampoco tiene poder porque ya no es comandante ni el primero ni el segundo ni el tercero él ya quedó relevado de estas responsabilidades está el chino en Arauca él tiene su propia agenda está Pablito en Venezuela sí Pablito Arauca que es la agenda de defender una revolución que no es la nuestra la revolución venezolana esa es la agenda de Pablito Arauca está lo de los de la gente del Chocón allá está un tal Carlito ya no ya relevaron a la una señora que le decían la abuela y Carlitos tiene su propia agenda la agenda del Chocón de modo pues que esas son como las realidades del del LN y todo esto va a jugar en un momento dado en una negociación y tiene que haber satisfacción para cada una de esas agendas es decir en un momento dado donde Pablo Beltrán quiera avanzar en un acuerdo va a tener que mirar y y acercar a los otros que tienen cosas que decir y cosas que negociar y subirlos a la mesa o abrirse mesa por separados cada cual mirando como 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 mueve su propia agenda esa es la lectura que yo hago pues de la del del momento del LN ahora la última pregunta que Vladimir alzó la mano Vladimir se nos perdió si bueno hola ya llegué perdón perdón Patricia es que está durmiendo mi bebé sí pero nada coincido plenamente con varios de los aspectos que mencionaba Felipe y mi pregunta iba en ese sentido hay una agenda que se te pasó yo he venido acuñando con algunos de los compañeros de DLP de mi generación que el LN hoy ya no lee a Milton Hernández no escucha a la primera hace mucho tiempo que no lee rojo y negro para su proceso de formación sino que inclusive se acerca más a los tigres de liberación nacional de Sierra León en sus prácticas de los más jóvenes y aquellos que te escuchábamos a ti cuando estábamos en la universidad ya hoy no te escuchan y esto conecta con la agenda de los frentes de guerra perdón de los frentes urbanos de guerra de todos ni siquiera hay diferencia regional hay una manera muy diferente de comprender la guerra y el conflicto yo hoy por mi trabajo y en mi trabajo anterior tengo un contacto permanente con estas generaciones y siento que ni el gobierno ni la delegación misma del LN los está interpelando desde tu lectura cómo se puede entender este fenómeno y lo digo con una preocupación adicional y por circunstancias que ojalá todos deseamos se logra un acuerdo sostenido en los puntos hasta ahora acordados y con un esquema en el cual no coincido no creo que la participación o el repetir ciertos escenarios exitosos en el proceso de paz con FARC sean exitosos en el proceso de paz con el LN pero eso va para otra discusión no digo en particular por el tema de víctimas que lo entiende muy diferente una guerrilla leninista a una guerrilla liberación nacional eso es básico pero volviendo al punto urbano mi preocupación es que si no se interpela a esos sectores del LN comandantes hoy de 40 35 30 25 años repitamos una historia con un reciclaje de una nueva insurgencia o un nuevo grupo que ya tenga además una modificación en sus prácticas y sus formas de entender lo digo con respeto siento que la negociación estaba una generación atrás del problema y entendiendo eso Felipe quisiera saber cuál es tu opinión Sí Vladimir te saludo y te agradezco el planteamiento es muy interesante porque incluso el presidente eso generó una crisis cuando el presidente Petro lo planteó hay una desconexión generacional pero esta desconexión generacional no solamente es por razones de edad es por razones de comprensión del mundo es decir el mundo cambió pero aún los viejos dirigentes de 60 entre la generación de 60 70 años es clarísimo clarísimo que se transan por dirimir el conflicto o por superar el conflicto armado a través de una agenda de carácter social y política pero de ahí para abajo hay una capa de mandos y de intermedios que viven otro tipo de realidad que no están conectados con esa aspiración de Antonio de Pablo de esta gente muy formada que esta capa tiene mucho menos formación y tiene otro tipo de intereses que son los intereses del territorio y que además tienen mucho poder y poder económico que han logrado acumular a lo largo de muchos años y que piensan en esto de los incentivos que gano si se firma la paz y que pierdo con ello es decir le está yendo muy bien ahora porque tienen recursos tienen poder tienen autoridad tienen el sartén por el mango mientras los otros no tienen nada están negociando y lo otro es que también hay una estructura supremamente jóvenes está por ejemplo la de Nariño yo tuve una conversación con algunos gente muy allegada a la gente de Nariño y allí está en una confrontación y alguien le dijo oiga pero van a respetar ese del fuego que firmaron ese es el asunto de los cuchos de los cuchos son de Pablo que firmaron aquí este es el pan de todos los días darnos bala aquí con las disidencias y con la marquetalia con todos se están dando bala en el Nariño y hay esa situación tan tremenda en Samanieco de modo pues que estas son como las realidades que no se han verbalizado las realidades que incluso incluso el gobierno la sabe pero por razones de mantener eso lo he hablado yo con 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 y patiño si el el gobierno en su estrategia si solo reconoce si la mesa del el del el del DN que está sentado frente a él solo reconoce la que lidera Pablo Beltrán y solo reconoce esta gente y no va a ir a buscar por los lados otro tipo de o abrir otro tipo de diálogos que dice esto de fracturar si esto de jugar como a romper si al menos aquí tenemos aunque no o es aunque haya este tipo como de de disensiones o este tipo de realidades que aún no encajan muy bien si jugamos es al todo si negociamos con todo y vamos a buscar como comprometemos a la totalidad de la estructura que me parece está bien pero esa realidad si de que que les he relatado ahí está como encararla y en qué momento yo creo que tendrá que en un momento también de madurez del proceso bueno pues solo me resta agradecerles a Juan Fernando y a Felipe este diálogo de hoy lo sentí muy intenso no sé ustedes cómo se sintieron y quiero cerrar con la frase con la que yo cerré la entrevista que le hice a Juan Fernando y que se publica en el libro que les conté de Dios ayer que si algo constate en esta entrevista es que hay dos sentimientos que Juan Fernando parece no conocer el odio y el deseo de venganza gracias Patricia muchas gracias Patricia por la invitación bueno gracias a ustedes muchas gracias buenas noches buenas noches buenas noches gracias